Hola, ¿qué tal mis chicas? Hoy voy a hacerles la reseña de este video de cómo pasar de un negro con tinta oscuro a ser rubia ceniza. Bueno mis chicas, voy a empezar con los procesos que tuvo mi cabellito. Cabe recordarles que cada proceso y paso ha sido acompañado de su tratamiento de reconstrucción e hidratación. He empezado con un gommage o un extracto de color para poder sacar mi cabello, algunos residuos de tinta negro que aún tenía y quedé con un color rojo casi oscuro. Ese primer día también aproveché para hacerme una decoloración agarrando aluminios, mechas pequeñas, pero siempre usando los productos adecuados. Usé lo que es el Blonde Studio con su Smart Ball, que es un alaplex que va cuidando el cabello durante el proceso. La segunda parte de esta coloración chicas la hice al segundo día, donde igual hicimos una decoloración de agarrando mechones pequeños de cabello. Y llegué a una decoloración dorado-naranja, como van a ver en la imagen. Se podría decir que casi se parecía al cabello de Chucky. A esta decoloración le hicimos una decoloración más al aire libre, donde se han tratado de borrar cualquier residuo naranja que quedara aún en el cabello. Y mi cabello tuvo como resultado un rubio ceniza mediano, como pueden ver en la fotografía. Durante las tres semanas posteriores, mis chicas, he estado cuidando con la línea Experts de L'Oreal. Es esta línea dorada Gold, que tiene su shampoo, su crema de reconstrucción y sus ampollas, que han aportado nutrición y han sellado mis puntas durante el proceso de poscolor del primer proceso de extracción de mi cabello. Un día antes de hacerme una cuarta decoloración, mis chicas, me hice un botox capilar para mantenerlo fuerte. Volví a decolorarme el cabello y me quedé hasta ahí en el proceso. No llegué al plata, plata que esperaba, pero sí tuve un ceniza muy bonito, tengo unos reflejos más claros. Es importante saber cuándo parar cuando se hacen estos procesos químicos, mis chicas. Si no, el cabello se me podía haber quebrado y muchas cositas más hubieran pasado. He querido cambiar mi look aprovechando en hacerme unas extensiones. Ya venía en cuarentena con el look de las extensiones, las que me han podido ver en videos anteriores o en los vivos que lanzaba en Facebook. Entonces he querido también hacerle un proceso de color a mis extensiones. He quedado muy satisfecha, la cutícula de mi cabello está muy bien cuidada, pero tengo que usar productos como un shampoo matizador, una crema matizadora. En este caso estoy usando de la línea Tequitali, son muy buenos productos, neutralizan cualquier reflejo naranja, cobrizo, dorado que pueda haber por ahí. Aparte que también tengo el apoyo de la línea de SP de Bella, pongo su shock de queratina para ir hidratando mientras voy peinando mi cabello. Pongo el Oil Reflexions para lo que es el sellado de mis puntas y también uso su crema de reconstrucción. Actualmente duermo con una almohada de seda, mis chicas, siempre uso mis serums al momento de peinarlos. No trato de manejar el cabello con temperaturas muy altas y es así como voy cuidando tanto el cabello y las extensiones para este cambio del look que me echo. Bueno mis chicas, es muy importante que al momento de cambiar de un color oscuro a un rubio, tomen los cuidados y tengan la paciencia para cada proceso. Si, mi nombre es Daniela Patricia, me despido, los doy a ver en videos más adelante, un cálido abrazo, bye bye.